Aquellos que tienen que viajar, ya se les complica. A ver, señora, buen día. A las 4 de la tarde me tengo que casar y mira, de 6 me tuvieron que mandar. Buena excusa, ¿eh? ¿A dónde se casa? En Paraguay. En Paraguay. Sí. ¿Cuándo tenía que viajar originalmente? A las 6 de la mañana, de 6, de 6 me mandaron acá y ahora supuestamente está cancelado. Me están volviendo de nuevo a 6. ¿Todavía no tiene firmeza de cuándo va a salir, en qué momento? La verdad que no. No tengo todavía ninguna solución. ¿El novio está allá en Paraguay ya? Está en Paraguay todavía, ni siquiera quiero hablar porque no sé qué decirle. ¿Y la fiesta, todo? ¿Qué es el clima? Indignada, la verdad, indignada. Mucha bronca. La verdad que no lo puedo. ¿Y cuándo aquí en Aeroparque? Aeroparque, no, desde hoy. ¿Ahí en Ezeiza? Desde las 3 de la mañana. ¿Tiene que, tiene fiesta hoy a la noche? Tendría que tener fiesta. Esperemos que de alguna manera logre. Esperemos, esperemos, pero la verdad no sé. Con Aerolíneas Argentina, la verdad, es un desastre ahora. Gracias, ¿eh? A ver, señora, buen día. Le consulto. ¿A qué hora tenía que viajar? A las 9 de la mañana. ¿Qué destino? A Jujuy. ¿Y qué sabe? Nada, me lo cancelaron. ¿Ya cancelado formalmente? Sí, cancelado. ¿Tenía alguna posibilidad de reprogramar? No, bueno, tengo que, me tuve que sacar otro pasaje para mañana porque ya era muy complicado reprogramar. Así que no, voy a ver si puedo ir a Salta. Gracias. Bueno, así la situación de los pasajeros. Muchos que, a ver, algunos aquí que no quieren salir en cámara, pero cuénteme. Bueno, no sé, sí. Algunos que les da timidez. Mucha gente, Dominique, todavía, muchísima gente aquí. Sí, lo vemos. En el hall del Aeroparque Metropolitano. A ver, señora, buen día. Le consulto. ¿Cómo viaja? Bueno, dice que debió haber ido ayer a Bariloche, que tal vez va a ir mañana. Good luck, buena suerte. Espera que pueda viajar mañana a Bariloche, que estuvo un día en Ezeiza, un día aquí en Aeroparque. Bueno, esta es la situación que se repite, de muchísimos pasajeros que hay acá. Algunos que los van reubicando en otros vuelos donde quedan lugares disponibles. Otros, como les decía, nuestro equipo de trabajo que se divide, algunos logran viajar con suerte a mitad de la tarde, el otro queda en la incertidumbre de ver si va a poder viajar a la noche.